Gracias por ver el video Tanto el SACS como el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa Son las dos primeras instancias permanentes Creadas por dos componentes de UNASUR Como son el Consejo de Defensa y el Consejo de Salud Sin duda que la importancia que tienen estos dos centros Uno basado en Río de Janeiro, Brasil Y el otro acá en Buenos Aires En primer lugar yo diría Que expresa claramente y en forma tangible La voluntad política de integración La voluntad política de cooperación y de acción conjunta Que tienen las jefas y jefes de Estado De los doce países de UNASUR Que conforman estos dos centros del Instituto ISE En segundo lugar yo diría que la importancia que tienen El SACS y el CED Es que son dos centros y instituciones que gravitan Sobre dos áreas muy centrales Para esta voluntad integracionista de UNASUR Como lo son La temática de una visión a futuro Desde la perspectiva regional de la defensa Como es nuestro Centro de Estudios Estratégicos Y otra área central como lo es Las políticas de salud La coordinación y la cooperación en materia de salud Que sin duda representa el SACS Como instancia coordinadora de la vida Yo creo que hay una palabra Que une transversalmente A defensa y salud Al Centro de Estudios Estratégicos y al SACS Y es un tema que lo hemos hablado Varias veces con el doctor José Gómez Temporado Un amigo director de El SACS Esa palabra Es el concepto Que une defensa y salud Que se llama soberanía Ambos Consejos y ambos El SACS y el Centro Tenemos Como denominador común El trabajar El analizar El elaborar propuestas El asesorar A los formadores Que son juradores de políticas En materia de defensa En materia de salud Que nos lleven A mejorar Que nos lleven A ser más eficientes Y que también Nos lleven A adoptar mayores niveles De control soberano Sobre estas dos áreas Esenciales A la vida política No solo de nuestros países Y no también de la región Partiendo de ese concepto común Entre el SACS En hablar de salud Y hablar de soberanía Y salud Y hablar de defensa Y soberanía y defensa Son temas muy centrales Que interactúan Con nuestros centros Yo puedo poner ejemplos concretos De cómo La defensa de la salud Puede interactuar En estos momentos En el Consejo de Defensa Sudamericana En el Plan de Acción Para el año 2013 Está El proyecto De elaborar un estudio Para Generar Una propuesta Para un programa Sudamericano De producción De medicamentos En el ámbito De la defensa Y esto Porque es importante Une defensa Con salud La mayoría De nuestras Instituciones Y jurisdicciones De defensa Tienen Y componente De salud En el caso argentino En el caso brasileño Nuestra fuerza armada Tiene laboratorios Publicaciones En medicina ¿Qué mejor cosa Que tener Esas capacidades Científicas Tecnológicas De producción Para satisfacer Necesidades Que las determina El sector En salud Y en ese sentido Me complace mucho Informarles Y comentarles De que este programa Este proyecto Del programa De medicamentos De producción Sudamericana De medicamentos Está avanzando muy bien Ya se realizó Un primer seminario De producción Pública Del medicamento Primero de la defensa Ya se han establecido Los grupos De trabajo Con representaciones De las áreas De salud Y defensa De la mayoría De los países De la zona sur Y este proyecto Involuca A los ministerios De defensa Al Isaacs Lo hemos solicitado Como asesor Especializado A nuestro centro Y también Al Consejo De salud De UNASUR Bueno, yo pienso Que el desafío Para los próximos años Para la UNASUR Es principalmente Lograr La consolidación De lo que se ha Logrado hasta ahora La institucionalización De los procesos De integración De los procesos De diálogo Político Estratégico Y de los procesos De integración Sectorial A través De los procesos Sin duda Que ese es En mi opinión El desafío mayor Y en ese desafío Al futuro El rol Del centro De estudios De los procesos Que procederizados Precisamente es Afianzar Acompañar Y contribuir A ese afianzamiento A esa consolidación A esa institucionalización De todas Las instancias Que componen A UNASUR De manera tal Que sobre la base De continuar avanzando En esta senda Colectiva De los 12 países De Sudamérica No solo Profundicemos Y consolidemos Los logrados Sino que avancemos Hacia el futuro Tomando estos logros Como el piso De mayores construcciones Y mayores logros No solo Determ Reno